Nuestras rutas por Zamora nos llevan hoy casi hasta la frontera con Portugal. Visitamos Río Manzanas, un pequeño pueblo que pertenece al municipio de Figueroa de Arriba, en la comarca de Aliste. El fronterizo Río Manzanas, o Río Masás en portugués, recorre el pueblo pocos kilómetros después de su nacimiento, en plena Sierra de la Culebra. Para cruzar el río podemos utilizar este sencillo paso de piedras. O la encantadora pasarela de madera sentada en pilares de pizarra. En verano estas orillas se convierten en una refrescante zona de recreo para los lugareños. Música Nos adentramos en el pueblo y descubrimos un detalle muy llamativo. El arroyo del fontano discurre por medio de una calle, partiendo el casco urbano por la mitad. Música Un pequeño paso con bloques sueltos nos permite cruzarlos sin mojarnos cuando el arroyo no tiene mucho caudal. Música Pero por si acaso, también contamos con este sólido puente de piedra de un arco, bello ejemplo de la arquitectura tradicional. Música Las flores y vegetación ribereña adornan el conjunto. Música Música Río Manzanas es una aldea con encanto, donde persisten bastantes construcciones tradicionales. Casas en piedra, con sus tejados de pizarra y balconadas de madera al estilo popular alistán. Música Finalmente llegamos a la iglesia parroquial, dedicada a la Anunciación de Nuestra Señora. Música Nos detenemos a contemplar los detalles que adornan su esencia. Esbelta espadaña, rematada con pináculos en las esquinas. Aquí concluye nuestro paseo por Río Manzanas, una de las pintorescas aldeas rayanas entre Zamora y Portugal, flanqueada por la riqueza paisajística que ofrecen los montes de la Sierra de la Culebra. Música 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 Música